Hola, hola, mi gente bonita, buenos días, ¿cómo están? Aquí con ustedes Tita Vargas Ortiz y nada más aquí caminando y ando aquí por uno de los centros comerciales aquí en el área donde yo vivo y pues les quiero enseñar un poquito Este es uno de los centros comerciales que están por fuera de aquí, de que uno puede hacer sus compras todas las tiendas pero siempre hay algo aquí afuerita para sentarse, para disfrutar, tomarse un café Este, como pueden ver, miren qué bello, qué bello lugar Pero pues ahorita todavía está cerrado aquí supuestamente habían dicho ya que ya iban a empezar a abrir pero no sé, tal vez como son tiendas grandes todavía están tomando un poquito más de precauciones no sé, a lo que yo vi ayer que ya empezaron a abrir algunas cosas pero este es uno de los centros comerciales que se llama Jens Marketplace La gente viene aquí a tomar un café a estar un rato aquí disfrutando en las mesas trayendo a sus niños un ratito a que se distraigan a lo mejor al rato, ahorita es temprano a lo mejor al rato la gente pues como no puede uno de estos mosques pasear allá adentro o andar adentro pues me imagino que nada más quería enseñarles este bello paisaje eso sí, aquí la música siempre está esta es una de las fuentes que los niños disfrutan bastante hasta mis hijos la disfrutaban cuando estaban chiquitos como saben al ritmo de la música verdad y ahorita a veces lo ponen con colores a veces no pues así es amiguitos, familia cuídense mucho donde se encuentren nosotros acá si aquí hoy es día feriado es lunes entonces aparte de que pues aquí andamos cuidándonos siempre y me despido y ustedes con estas bellas imágenes cuídense familia con ustedes Tita Vargas Ortiz no olviden suscribirse a mi canal denle like clica la campanita para que sepan cuando subo otro video cuídense bye bye familia